Vestigios de la tormenta Yo quito de mi camino Y todo aquello que me hace daño Yo lo percibo La arena me ornamenta Y el salitre me alimenta Aunque esto sea un sueño Ya tal vez venga a mi puesta Las lecciones llegaron de frente Y con el dolor Reflejado en las lágrimas Que salen de mi voz Y en esos recuerdos Que guardo con amor Desaparecer A veces solo quiero desaparecer Y amanecer En la orilla de la playa Y así poder entender En la orilla de la playa Y así poder entender En la orilla de la playa En el camino ha llovido El camino emblandecido Aunque a veces no pueda ni respirar Me falta tu sol y tu paz Pero esa es la ilusión Pero esa es la ilusión De tiempos que no volverán La vida se siente hostil Hasta cuando nos da por extrañar Recuerdo a mi abuela Llame el abuelo No te va a llevar pa' la escuela No te va a llevar pa' la escuela Desaparecer A veces solo quiero desaparecer Y amanecer En la orilla de la playa Y así poder entender Desaparecer A veces solo quiero desaparecer Y amanecer En la orilla de la playa Y así poder entender Es la oscuridad De la playa La que me hace recordar Mi camino y la oportunidad Que la vida me ha brindado En la orilla de la playa Y así poder comprender En la orilla de la playa Y así poder comprender En la orilla de la playa Y así poder comprender En la orilla de la playa Y así poder comprender En la orilla de la playa Y así poder comprender En la orilla de la playa Y así poder comprender